Para los que no lo hayan visto, ayer para darles contexto Gary Neville había mencionado, o sea en el programa con Roy Keane, o sea Roy Keane le está diciendo, creo que antes de esto Roy Keane le dice a Gary Neville que Cristiano Ronaldo si jugara más partidos o jugara todos los partidos, sea el máximo anotador del equipo, sea el líder en goleo del equipo, no de la Premier, pero si del Manchester United, cosa que hemos estado diciendo, o sea cosa que creo fervientemente, Cristiano llegando sin pretemporada, pero con partidos detrás de él, tendría más goles en estos momentos, estaría jugando mejor, eso definitivamente, entonces Gary Neville le contesta esto a Roy Keane en ese momento, o sea solamente imagínense eso, le contesta esto a Roy Keane, Es un hecho, eso no es un hecho, no es un hecho, porque está sacando el contexto desde el fondo, o sea Gary Neville no puede decir esto porque está sacando el contexto que Cristiano llega sin pretemporada, es usar las estadísticas de una mala manera, no puedes sustentar la opinión por lo que estás viendo, sobre todo en que no hay partidos de la Premier, ¿cuántos van? Es muy poco, la temporada pasada lo demuestra, el Manchester United cuando no estaba Cristiano no ganaba los partidos de la misma forma, no metía goles y Cristiano llegó a marcar en partidos muy importantes, en Champions y en la Premier, Tottenham, Chelsea, Arsenal, ejemplos, pero ahora cuando Tenhack le gana esos equipos, si son ejemplos de que juegan mejor sin Cristiano, es una tontería, si vas a usar eso, úsalo de la temporada pasada pues, Gary Neville es el amigo que nadie quiere tener, o sea para tener esta clase de amigos, pero bueno, Manchester United es un equipo mejor sin él, te acostumbras y dices, pues si se quiso ir y no lo dejaron salir, eso no es culpa de Cristiano, y luego va a hablar de esto, ¿Viste lo que dijeron Bonucci y Chiellini? Sacando de contexto amigos, sacando de contexto, sacando de contexto las declaraciones de Chiellini. Hasta el tipo que hizo la edición para criticar a Cristiano es estúpido, o sea, no sé cómo puedes hacer esto, o sea, no sé cómo dispararte en tu propio pie, porque si ustedes buscan lo que dijo, o sea, yo lo recuerdo perfectamente, Chiellini no le tiró a Cristiano, te lo están diciendo como, a ver, el equipo juega mejor sin Cristiano, Chiellini y Bonucci lo dijeron, el equipo juega mejor sin él, eso no lo dijo Chiellini, están malinterpretando una opinión, la están sacando de contexto, están mintiendo, están mintiendo, están manipulando, y es un amigo de Cristiano, es Gary Neville, y lo vienen a decirte, oh, los amigos de Cristiano dicen que Messi es mejor, pues porque no lo quieren por lo que hizo en el Mundial, esa es una prueba de atacar de a gratis a Cristiano Ronaldo. Si Cristiano se hubiera ido antes, mejor. Esta declaración que ponen todos, te la ponen como, si Cristiano se hubiese ido antes, en la Juventus estaría jugando mejor, y Chiellini no dijo eso. Los mismos de Az, están manipulando las palabras de Chiellini para venderte, que dijo eso, si Cristiano se hubiese ido antes, mejor. Chiellini dijo lo siguiente, y ustedes lo pueden ver, Aquí, no fue algo difícil de digerir, pero te da un poco de sorpresa, y en mi opinión, pagamos algo en términos de puntos en los primeros partidos. Si se hubiera ido el primero de agosto, hubiéramos tenido tiempo de prepararnos mejor, y hubiéramos llegado al inicio del campeonato un poco más preparados. Chiellini no está diciendo, jugaríamos mejor sin Cristiano Ronaldo, y nos está diciendo, si Cristiano se hubiese ido antes, hubiésemos sabido que no íbamos a contar con él el resto de la temporada, y hubiésemos hecho los partidos sabiendo, no va a estar Cristiano, tenemos que jugar diferente, o tenemos que jugar de cierta manera. Ya no podemos esperar que Cristiano te meta el gol contra el Torino en el último minuto, como lo venía haciendo contra el Milan de último minuto, o robando un balón contra el Inter, ya no tenemos a Cristiano, vamos a jugar diferente. Hubiese sido diferente que Cristiano se fuera antes, y no en el momento en el que se fue, que se fue casi al final del mercado de fichajes. Eso dice Chiellini, no lo que dice Gary Neville, de que, ah, jugamos mejor sin Cristiano. Eso nunca lo dijo Chiellini. Chiellini decía, jugar con Cristiano es como empezar con un gol el partido. Eso decía. Y de hecho, el mismo Chiellini se abajo dice, había llegado a un punto de la relación donde Cristiano necesitaba nuevos estímulos, y un equipo que pudiera jugar para él. Porque cuando encuentra un equipo así, es decisivo. No me sorprende porque lo ha demostrado a lo largo de su carrera, y también en los tres años con nosotros. O sea, Chiellini defiende al Cristiano. Chiellini no dice nada en contra del Cristiano, y el tonto de Gary Neville, que es amigo de Cristiano, supuestamente, dice que Chiellini dijo todo lo contrario. O sea, ya llegar al punto en el cual tener que usar las palabras de esta persona que no dijo eso, para mentir descaradamente, es triste, de verdad. Y lo peor de todo es que esto no lo mencioné en directo, pero es que las palabras de Bonucci tampoco fueron esas. Me acordé de eso para hacer este video, y es que Bonucci dijo lo siguiente. La presencia de Cristiano nos influyó mucho. Solo entrenar con él nos dio algo extra. Pero inconscientemente los joderes empezaron a pensar que su sola presencia era suficiente para ganar partidos. Empezamos a quedarnos un poco cortos. En nuestro trabajo diario, la humildad, el sacrificio, las ganas de estar al día, con tu compañero de equipo. Contó. Aquí no le está diciendo que Cristiano sea malo, ni que nos hacía daño. Está diciendo que se daba por hecho, que si le dábamos el balón a Cristiano, nos ganaría el partido. Pero Cristiano necesitaba el equipo, tanto como nosotros lo necesitábamos a él. Tenía que haber una compensación. Eso dice Bonucci. Nunca le echa la culpa a Cristiano, ni dice que Cristiano le hacía daño a la Juventus, ni siquiera a Chiellini. Pero es que es justamente, amigos, esa frase. Con estos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Un equipo de la primera lo quiere enero, ¿ya están diciendo que es el Chelsea o qué? El Chelsea, ya quiso ficharlo este verano, vería con muy buenos ojos la llegada del portugués. Obviamente. Esta información la da Per Florid, no sé quién sea él, ahorita buscamos su Twitter. Cristiano no tuviese pretendientes. Thomas Tugger prefirió a Aubameyang, la cosa más estúpida del mundo. Y Graham Potter, encantado. Eso ya lo hemos comentado. Miren, pusieron a Blue aquí. Graham Potter también vería con muy buenos ojos su llegada. La falta de gol en la mayoría de los partidos con jugadores como Pulisic y Sijic, que no están dando la talla. Y pudiendo jugar con Aubameyang de extremo. Pues que no es que juegue con Aubameyang de extremo, es que los tres de arriba de Graham Potter, cuando juega con tres arriba, se intercambian posiciones y son prácticamente todos jugadores que se acercan, generan paredes, buscan la espalda y tienen que ser buenos en el juego aéreo. Entonces, Aubameyang y Cristiano pueden coincidir juntos. No hay ningún problema con eso. Y este link por detrás de ellos puede abrirse a ambas bandas. Tampoco hay problema con eso. Cristiano está dispuesto a rebajarse su elevado salario, uno de los mayores impedimentos por los que los clubes han rechazado su incorporación. Ya lo habíamos comentado eso. Es que no eran mentiras. Pero bueno. Dice John Scano, los vehículos del United van a decir que es un traidor. ¿Qué importa lo que hagan ya los del United? No supieron valorar. ¿Ya le dicen de cosas a Cristiano? Ya le dicen de cosas a Cristiano ahora que está en la plantilla. ¿Qué le va a importar a Cristiano lo que digan ahora? Vino en lugar de irse al City. Igual le dicen que es el problema del United. ¿Qué le va a importar ya a Cristiano lo que van a decir de él? Y pues nada. En los directos hablamos de estas cosas. También hice directo del Napoli-Roma. Ahí fue donde saqué este extracto del directo. Y pues nada. Les dejo aquí un link abajo. Porque también ahí jugamos FIFA. Por si quieren seguir ese canal. Y pues nada amigos. Se viene una gran semana futbolística. Y pronto llega el Mundial. Así que pongan ustedes acá abajo qué piensan. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!